¿Qué pregunta tan interesante? Crear una colonia en Marte tendría muchas ventajas para la humanidad, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista ecológico y social. Algunas de las ventajas más destacadas son Marcar el primer asentamiento interplanetario en la historia humana. Esto sería el logro más monumental en nuestra historia hasta la fecha y probablemente sería un punto en la historia que nunca olvidaríamos. Probar la posibilidad de vida en Marte. El descubrimiento de agua en el planeta en 2012 fue muy importante, ya que indicaba la existencia de vida en Marte e implica que la Tierra no es el único planeta donde existe el ser vivo. Distribuir la población de la Tierra a Marte. Esto aprovecharía el problema por medio del cual se distribuiría la población de la Tierra a Marte y además mejoraría las posibilidades de supervivencia de la humanidad en caso de que la Tierra ya no sea sostenible. Fomentar el progreso científico y tecnológico. Al intentar llegar más y más al espacio, se requieren nuevos y innovadores avances en tecnología y ciencia para poder alcanzar estas nuevas alturas. Me parece tan interesante el sesgo que muestra esta respuesta porque acabamos de escuchar que efectivamente lo que dice es que ya hay vida en Marte, según ellos ya está demostrado, ya es un hecho. Por supuesto, si uno mira la literatura, si uno mira la documentación que está disponible al público, no estoy hablando de fuentes secretas, pues uno se da cuenta que eso no es cierto. Este es uno de los casos en los que claramente la inteligencia artificial está desinformando y puede causar un impacto bastante negativo en un gran número de personas.